¡Chuchu! ¡Titunis! Una moto roja, naranja, naranja, una moto naranja, 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 me gusta este color Con esta moto viajamos tú y yo ¡Rum, rum! Naranja, naranja, una moto naranja, amarilla, una moto amarilla, amarilla, me gusta este color Con esta moto viajamos tú y yo ¡Rum, rum! Amarilla, una moto amarilla, verde, verde, una moto verde, 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 me gusta este color Con esta moto viajamos tú y yo ¡Rum, rum! Verde, verde, una moto verde, azul, azul, una moto azul, 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 me gusta este color Con esta moto viajamos tú y yo ¡Rum, rum! Azul, 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 una moto azul, morada, morada, una moto morada, 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 me gusta este color Con esta moto viajamos tú y yo ¡Rum, rum! Morada, morada, una moto morada, negra, negra, una moto negra, 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 me gusta este color Con esta moto viajamos tú y yo ¡Rum, rum! Negra, 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 una moto negra ¡Suscríbete al canal! ¡Lo destruiremos! ¡Matarille! ¡Dileron! ¡Con un gran bastón! ¡¿Cómo lo harás tú? ¡Matarille! ¡Dileron! Cómo lo harás tú, matarilerilerón Con un gran cañón, matarilerilerile Con un gran cañón, matarilerilerón Trae ya el cañón, matarilerilerile Trae ya el cañón, matarilerilerón Lo reformaré, matarilerilerile Lo reformaré, matarilerilerón Quedará muy bien, matarilerilerile Quedará muy bien, matarilerilerón A buscar los mejimejillones Ya no quiero ir, mamá La gente del pueblo, pueblo, pueblo Me los va a quitar, mamá La gente del pueblo, pueblo, pueblo Me los va a quitar, mamá A buscar los mejimejillones Ya no quiero ir, mamá La gente del pueblo, pueblo, pueblo Me los va a quitar, mamá La gente del pueblo, pueblo, pueblo Me los va a quitar, mamá La gente del pueblo, pueblo, pueblo Me los va a quitar, mamá La, 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 la... A buscar los mequi mequillones, ya no quiero ir mamá La gente del pueblo, pueblo, pueblo me los va a quitar mamá La gente del pueblo, pueblo, pueblo me los va a quitar mamá ¡Gracias! 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 Mi pajarito ha echado a volar Mi pajarito ha echado a volar Vuela con sus dos alitas, vuela con sus dos alitas Ha echado a volar Sobre un naranjo posa sus patitas Sobre un naranjo posa sus patitas Naranjas y dos alitas, naranjas y dos alitas Posa sus patitas La pequeña rama se partió en dos La pequeña rama se partió en dos Cae con sus dos alitas, cae con sus dos alitas Se partió en dos Pobre pajarito, te encuentras bien Pobre pajarito, te encuentras bien Están bien tus dos alitas, están bien Tus dos alitas, te encuentras bien Me dañé el pie y el ala también Me dañé el pie y el ala también Me duelen mis dos alitas, me duelen mis dos alitas Y también el pie Pobre pajarito, pronto estarás bien Pobre pajarito, pronto estarás bien Moverás tus dos alitas, moverás tus dos alitas Pronto estarás bien Mi mamá vendrá y me curará Mi mamá vendrá y me curará Mamá hay mis dos alitas, mamá hay mis dos alitas Y me curará Al naranjo iré y mamá también Al naranjo iré y mamá también Serán ya cuatro alitas, serán ya cuatro alitas Al naranjo iré Abc de F-G H I J K L M N N N G O P Q R C T U V V W X Y Y El alfabeto yo me sé Cántalo conmigo otra vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ O, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, I, T, A El alfabeto yo me sé Cántalo conmigo otra vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ O, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, I, T, A El alfabeto yo me sé Cántalo conmigo otra vez Una rata verde Corre por el césped Yo la agarro por la cola Ahora la quiero enseñar Dos hombres me dicen Métela en aceite Llévala al lago Y se volverá un caracol Ol, sol Yo la dejo en un cajón Me dice que está oscuro Yo la dejo en un sombrero Me dice que qué calor Yo la meto en mi calzón Y lo llena de popó Una rata verde Corre por el césped Yo la agarro por la cola Ahora la quiero enseñar Dos hombres me dicen Métela en aceite Llévala al lago Y se volverá un caracol Ol, sol Yo la dejo en un cajón Me dice que está oscuro Yo la dejo en un sombrero Me dice que qué calor Yo la meto en mi calzón Y lo llena de popó Gira, gira, molinillo Aplaude, aplaude Y con tus manos Vuela, vuela pajarillo Nada, nada, pececillo El molinillo gira bien Las dos manos aplauden bien El pajarillo vuela bien El pececillo nada bien Salta, salta Pequeña Meli Gira, gira Pequeño Tuni Baila, baila Pequeña Panda Canta, canta Ven a cantar Pequeña Meli Salta bien Pequeño Tuni Gira bien Pequeño Panda Baila bien Todos juntos Cantamos bien Gira, gira Molinillo Aplaude, aplaude Con tus manos Vuela, vuela Pajarillo Nada, nada Pececillo El molinillo Gira bien Las dos manos aplauden bien El pajarillo Vuela bien El pececillo Nada bien Salta, salta Pequeña Meli Gira, gira Pequeño Tuni Baila, baila Pequeña Panda Canta, canta Ven a cantar Pequeña Meli Salta bien Pequeño Tuni Gira también Pequeño Panda Baila bien Y todos juntos Cantamos también Un elefante Se balanceaba En la tela, 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 tela De una araña El elefante Lo pasaba tan bien Que llamarán a otro Como él Dos elefantes Se balanceaban En la tela, tela, tela De una araña Los elefantes Lo pasaban tan bien Que llamarán a otro Como él Tres elefantes Se balanceaban En la tela, tela, tela De una araña Y a los elefantes Lo pasaban muy bien Salta tú también Y a Bada Bum Badum, badum 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 Bada Bum Los titumis Se balanceaban En la tela, tela, tela De una araña Los titumis Lo pasaban muy bien Salta tú también Y a Bada Badum Los titumis Se balanceaban En la tela, tela, tela De una araña Los titumis Lo pasaban muy bien Salta tú también Y a Bada Bum Baby shark Baby shark Dony shark Tuu no Tú ni Shark Tú ni Chalk Tú ni Melly shark Tú turu Turu Melly shark Tú turu Tú turu Melly shark Tú turu Tú, tú turu Wolfie Shark Panda Shark Teddy 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 Shark ¡Gracias! 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 ¡Los vehículos saltaban muy bien! ¡Saltadum! ¡Los vehículos saltaban muy bien! ¡También ya! Tres vehículos se valenteaban En la tela, 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 tela de una araña Los vehículos saltaban muy bien Salta tú también y haz para tú Salta tú también y haz para tú